saludos mi gente aquí con otro videito para ustedes se trata de la salud en este caso este vídeo le vamos a llamar tratamiento natural para las varices con aloe vera zanahoria y vinagre de manzana ok aquí miren la zanahoria miren la aloe vera aquí tenemos un guayito que vamos a tener muestra vasijita y tenemos también el vinagre de manzana le voy a explicar cómo vamos a usar esto pero primero le voy a decir cómo se usa y cómo lo vamos a hacer ok gracias a la acción desinflamatoria de ok gracias a la acción de la acción antiinflamatoria y vasos de vasos dilatados de su ingrediente este remedio natural puede ayudarnos a reducir y la apariencia en las varices y mejorar las circulaciones en la pierna la varices son unos de los problemas estéticos que más afectan a las mujeres en su edad adulta práctica con el constante de los malos hábitos como sedentarismo y el consumo de tabaco pero también se dan por cuestiones genéticas embarazo desequilibrio hormonales etcétera etcétera pues ahora ya que le dije eso ahora lo voy a explicar cómo va a ser el procedimiento de este tratamiento natural para la varice continuamos ok el siguiente procedimiento es que vamos a hacer es lo siguiente vamos a quitar la cada cara a la aloe vera al pedazo que tenemos aquí y vamos a traer el cristal de la aloe vera ok estamos trayendo el cristal de la aloe vera poco a poco aunque le traemos el cristal lo echamos en nuestras vasijas reconoce que esto es muy baboso lo echamos en nuestra vasijas también vamos a coger un pedacito la madre zanahoria y vamos a usar lo siguiente este guayito está aquí es para apoyar nuestra zanahoria mientras zanahoria y el aloe vera esto es para hacer una pasta homogénea con vinagre de manzana zanahoria y aloe vera aquí les muestro lo estamos guayando no tienen que echarle agua nada tienen que echarle porque los dos contienen agua más vinagre le vamos a echar es para hacer una pasta para nuestras varices esto funciona 100% señores háganlo en su casa si sufren de varices o si tiene un amigo o un compañero se lo pueden dar el tratamiento funciona aquí seguimos guayando estamos guayando nuestra zanahoria ok terminamos guayar nuestra zanahoria para hacer nuestra pasta para lavarse ahora vamos a guayar el aloe vera tengan cuidado cuando estoy guayando el aloe vera para no se guayen los dedos aquí lo estamos guayando el aloe vera ok guayamos el aloe vera aquí lo estamos guayando para hacer nuestra pasta ahora el siguiente procedimiento le vamos a echar un chin de vinagre de manzana puede ser una tapita ok entonces todo eso lo vamos a editar lo vamos a mezclar todo hasta que quede una pasta como esta que estoy haciendo miren aquí está el vinagre de manzana el aloe vera y la zanahoria esto lo pueden hacer cada vez que vayan a usarlo todos los días cuayan un poquito no lo hagan todo y que para una semana cada vez que se vayan a poner lo hacen lo hacen nuevo para que les funcione mejor bueno esto es un procedimiento de crema de aloe vera, zanahoria y vinagre de manzana vamos a guardar el aloe vera, vamos a guayar el aloe vera, la zanahoria y luego le echamos el cristal, la sábila para hacer nuestra pasta luego de echar la crema nos la vamos y frotamos bien en la parte afectada donde está una varice para que se le vayan desapareciendo poco a poco las varices recuerden que son malas de la circulación de la sangre cuando no tienen mala circulación esto se la mejora mucho y se la va quitando poco a poco miren la pasta aquí donde la hice, mirenla aquí pues ya ustedes saben, háganla en su casa y trátenla esto es para las varices pues ya ustedes saben señores háganla en su casa y que la pasen bien un videíto más para ustedes para que aprendan con Rafael Quiñones que la pasen bien